¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien Y bueno, estamos en la serie de survival Catorce de doble once vez En el episodio número catorce Después de derrotar a Endedragón Que la verdad estoy muy, pero muy feliz después de derrotarlo Y bueno, estamos aquí en la garaja de bombas O sea, ¿Qué rayos estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy haciendo acá? ¿Qué rayos estoy haciendo acá? Vámonos de aquí Bueno, el Endedragón, el huevo del Endedragón No sé dónde lo tenga la verdad, pero Lo que les quiero decir Vamos a empezar a expandir lo que sería la granja de acá A ver, vamos a ver si llego Es más, tendré que usar la Sender Perth Ya que tengo ya la... Bueno, no la granja de Endermas Porque he terminado a cabo Eh... Tendría que... Usar la Sender Perth para llegar más rápido Vamos Poc Ahí estamos Bueno, hoy pienso expandir esta... Esta pequeña granja que tenemos Ok Y bueno, con esta alegría que empezamos Vamos a terminar esta alegría, ¿no? Bueno, vamos a terminar con esta alegría del video De aquí hasta que se acabe el video Voy a tener tanta alegría como nunca O bueno, al menos vamos a intentar Ya que... Ya que no sé Hoy me desperté con muchas ganas de grabar un video Super feliz, super contento Y bueno Aquí estamos Eh... Es que también está alterado, eh No se preocupen A ver Eh... Necesitaríamos... Ah, ah, ah... Hierro Hierro, 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 vamos Fuck Puedo hacer la Sender Perth Ja, ahora soy millonario Toma Uy ¿Dónde caí? Ahí estamos Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a agarrar ¿Cuánto agarramos? ¿Cuánto agarramos? ¿Cuánto agarramos? ¿Qué rayos? Un stack ¿Qué rayos? Ya tenemos mucho hierro Bueno, ni demasiado La granja del Rich MC Eeeh Bueno Eeeh A ver ¿Dónde estamos? Acá estamos Eeeh Madera, 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 madera No tengo hacha Hacha, 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 hacha ¿Dónde tenemos el hacha? Ah... La pelosili, fuera Eeeh... Hacha Aquí Eeeh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi hacha? Aquí no Aquí soy una yacha Pero no soy encantada ¿Dónde estás? Hacha 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 Hachita Muy bien Vámonos de aquí No, es de noche Es de noche A la cama, a la cama Uy... La cama Eeeh... Tengo una duda Si, también tengo enderpearls Así que... Piquemos esto Vámonos de aquí A la cama, a la cama, a la cama, a la cama Arriba A ver a dónde llegamos Y... Pop Estamos Es una mala camita Bueno, así ya no me preocupa mucho llegar con el enderpearl Vamos 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 Vamos, vamos Duerme, duerme Eeeh... ¿Por qué no duerme este día de noche? Porque... Mugre Steve... Bueno, mugre este monito Que no sabe... No sabe cuándo se día de noche Venga, duerme Ahí está, venga Ya Mucho Muy bien Mmm... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Verdad? ¿Qué? Ah, sí, eh, madera Madera, 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 madera Madera, 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 madera Madera, 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 madera Madera, ahí estamos Ah, vamos a talar, que talamos, que talamos Que talamos, eh, ¿cuál será el árbol perfecto? A ver, vamos a ver Eh, uno de los grandotes ¿Por qué no? Uno de los grandotes, venga Vamos a talarlo Vamos a talarlo, vamos a talarlo Yo, 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 talalo, talalo Talalo como nunca, talalo, talalo Talalo, talalo Talalo, 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 talalo Talalo, 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 talalo Talalo, 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 talalo la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad vamos a ver no vamos bau muy bien ay pero qué buena hacen que deje al árbol bueno vamos a ver el cofre digo, tu comienzo de carteo? vende acá y vamos a hacernos un chirrión de cofres un chirrión de cofres el chirrión ah Bueno, no Ok, a ver, vamos a hacer mucho cofre Mucho cofre, para hacer mucho hopper Mucho hopper Muy bien, vamos a hacer un stack de cofres Bueno, medio stack, ¿por qué no? Medio stack Y ahora sí que sí Vamos a empezar a hacer hoppers No creo que tengo que usar No creo que tengo que usar muchos hoppers Pero de todas maneras para tener hoppers Hoppers extra, ok Muy bien, ya con 24 ya digo que sería bien Y también vamos a cambiar La decoración de cobblestone Porque esa está super, 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 super gacha Ok, vamos a dejar esto aquí Siempre tengo un chorro de cofres Esparcidos por el mundo, de veras A ver, me trabo A ver, vamos a hacer esto Así Esto así Fuck, ¿por qué no puede? Ahí está, hombre Así, esto así Esto así Esto así Esto así Yo me cansé Esto así Y por último esto así Así y así Muy bien, 50 bloques de hierro No se me gastó mucho A ver, 64 Menos 50 14, muy bien Se me gastaron solo 14 bloques Que en 14 bloques ¿Qué fue eso? Esto no va a dar Pero, esto no va a dar Qué fecho que siente Muy bien A ver, mejor olvidamos el tema Nos desviamos, nos desviamos A ver, vamos a dejar esto aquí Esto acá, esto acá Esto acá Esto aquí, esto acá, esto acá Esto acá, esto acá, esto acá Esto aquí Así Asá Acusá Asá, asá y acusá y acusá Así mero Y vámonos aquí A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Eh, ya tenemos hoppers Ya tenemos Estas cosas Chests Nos faltan Pistones Hierro, 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 hierro Hierro, hierro, hierro Hierro, hierro, hierro ¿Por qué no tengo la sender pairs? Hierro, hierro, hierro A ver Hierro Aquí No, acá Aquí A ver Vamos Tenemos 24 hoppers O son 24 Este Pistones, ¿no? Me quiero imaginar Pero yo era 25 Porque soy así de genial ¿Ok? Yo era 25 Cinco, uno más porque soy así de genial Me preparo para todo, ¿por qué no? Vamos Vamos, vamos, vamos Uy, Lord, ¿por qué no brinco? ¿Por qué no sprinto? Sprinta, eso Muy bien, vamos, vamos Ahí, ¿qué va? Uy, ¿vieron eso? Me buggeé y me pude salvar, bueno Eso podría servir para parkour Podríamos servir mucho para parkour A ver, nos digamos el tema En... El redstone 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 Nueve Voy a poner el de dieciocho Veintitrés Oh, bueno Ya teníamos redstone Y madera Bueno, madera piqué mucha Dale mucha, perdón Uy, aquí tenía madera Estoy tonto Ok, a ver Así Así Así, perdón Así Así, así Puedo que necesitaré más Este, piedra Así 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 Fuck Así Exacto Así Y necesito más piedra Y creo que madera Bueno, ya tengo madera A ver, piedra Muy bien ¿Quién diría que la piedra sería necesaria ahora? Ah, piedra Así Así Hasta Acá Acá Muy bien Eh, madera Madera, 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 madera La, 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 la Que se me engoló La, se me engoló la traba A ver, madera, madera Madera Espero que lo que se pueda hacer Siete Siete Dije Muy bien Muy bien Y Excelente Ahí estamos Muy bien A ver, voy a conectar Voy a conectar esto A ver si Me va un poco más mejor A ver Conectate Ya Muy bien A ver Vamos a ver Pues que me va mejor Yo no lo siento Pero de todas maneras No importa A ver Vamos Ahora que nos falta Eh, bloque Bloques, bloques, bloques Bueno, resto Esto ya lo podemos ir dejando aquí Muy bien Y vamos a dejar Todo lo que no necesitemos Esto si lo necesito mucho Eh, aquí esto Esto por aquí Ok, ok, ok Ok, right Y con el Sealed Touch Vamos al almacén Vamos al almacén Al almacén Al almacén Al almacén Al almacén Al almacén Muy bien Vamos ¿Qué les dije Sobre venir Al almacén? No sé Me gusta mucho hacer Las cosas de esta piedra No sé Siento que se ve muy bonita Y más ahora que tenemos El Stronghold Voy a picar Toda la piedra Del Stonehold Pero digo Toda Lo voy a dejar Pelón Ni siquiera el esqueleto Lo voy a dejar Ok A ver Acá venimos Así Piedra de esta Muy bien Ah, que recuerdo Cuando tenía esta armadura Ah, que recuerdo Muy bien Y cuatro stacks Para hacerme Otros cuatro stacks De esta misma piedra A ver, vamos Muy bien Muy bien Y perfecto Y ya tenemos Pum Seis stacks Muy bien Creo que con esto Nos basta Y pues Un poco más de piedra ¿Por qué no? Porque luego podría faltar Bueno, a ver ¿Qué les quedamos? Ah, sí ¿Qué hay que hacer? ¡Mira! Mmm Música 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 Vamos, ahí está Vamos Ah, que tú me querías disparar, eh Tú me querías disparar, tú, tú me querías disparar Muere Uy, que tiene Bien, vamos, vamos Vamos, vamos allá El resto Aquí tengo el huevo de dragón LOL, ya me había acordado que lo tenía ahí Bueno, a ver, vamos, vamos, vamos O la araña Oli Se murió, aquí estás, muere A ver, vamos, sube, sube A ver Reston, repetidores Y ya, muy bien Vamos Vamos, vamos Oh, ahí está, muy bien, sube, sube, sube Digo, corre, 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 corre Vamos, vamos Uy Chin Bueno Chin Chin Lul 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 A ver, vamos A ver, vamos Oh, sí Ok Este sí, este sí Este sí, este sí Y vamos a aplicar esto Creo que, sí, ok Eficiencia qué No, pero por qué tengo eficiencia fortuna Yo quiero eficiencia irrompible A ver, a ver A ver, vamos Uf, uf, casi me gasto fortuna Lo menso A ver, vamos Creo que me pasé Uy, no Justo Muy bien A ver Ah, pero antes Pero antes Vamos A repararnos la armadura A ver Un, dos, tres, cuatro Y lo que quiero checar Es Si me sale más barato Repararlo por Por esto A ver, cinco niveles Seis niveles Y tres diamantes Y aquí se me gastaron ocho Así que me sale más barato Hacerlo por esto A ver, vamos Y arreglamos esto también ¿Se podrá? No, no se puede Muy bien Sí Perfecto Uy ¿En serio? Ya se me rompió Muy bien A ver Vamos Eh Así Así Y Ahí Muy bien Así Así Y por último Así Muy bien Y vamos a encantarnos Dos cosas a nivel 30 Vamos A ver Vamos a dejar este aquí Vamos a evarnos Este Y vamos A Vamos Vamos a encantarnos Esto Y esto Que es lo que más nos importa A ver Un, dos, tres Un, dos, tres Bueno, esto ya lo podemos dejar donde estaba Me imagino Me quiero imaginar yo A ver, vamos Vamos Corre, hombre Ya te cansaste A ver, ahí está Vamos Muy bien Vamos, vamos, vamos Y Lo del Lo del posicionamos ahí Una pequeña parte de algo De una cueva Ok Aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí Muy bien Así Así Protección Tres Más o menos Muy bien Vamos a ver Protección Tres Un breaking Tres Perfecto Y este Un breaking Tres Fue Protection Cuatro Bueno Ahí está No está bien Pero tampoco está mal Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Este va a ser un video un poco cortito Ok, porque solo es la Creación de la otra granja Bueno, de la granja que Tuvimos que hacer hace mucho Bueno La expansión de la granja Ok Vamos Esto Si no Si Y vamos Ahí vamos Esto Bueno, pudimos habernos encantado Tres cosas en nivel 30 Pero soy así de genial Que yo me la creo toda Y la dejé así Muy bien Soy así de genial Vamos Ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien A ver Tenemos que ir por arena Vamos por arena Bueno En casi todos los rios Ahí en arena Me alegro el trabajo Pero vamos 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 Vamos, 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 vamos 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 Rápidín Rápidín Entonces Nosotros lo queremos ¿Hasta dónde? Uy Ahí está Muy bien Así Hasta aquí ¿Verdad? Bueno A ver Vamos esto Pogamos esto Hasta aquí Entonces Sí Hasta ahí Está bien Está bien Está bien Así 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 Muy bien Así 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 Y Cubeta con agua Y vamos Vamos Sí 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 No Así No Así No 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 A ver Sí Y así Ahí está Perfecto A ver Y ahora Quitamos esto Y Chalala Chalala Vamos 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 ¿Qué hacemos Ahora? Vamos Vamos A poner Esto Aquí Y vamos A poner Más caña A ver Ahí Que lugar No sale A ver Ponemos Y vamos Vamos a poner Esto Por acá Y ahora Son Esto Aquí Muy bien Esto Sí Y vamos a ver Hasta dónde llega La redstone Ok Porque esto es lo que va a hacer que funcione A ver Vamos Vamos A ver Vamos Llega al final Oh sí Va a llegar al final Genial Eso significa que No hay problema Ok Ahora Quedaría Hacer esto 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 no Bueno sí Y vamos a Vamos a dormir Primero vamos a dormir Ok Ahí Ahí dije Muy bien Y Ir 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 Y vamos a Vamos a Aquí vamos Hopper 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 Aquí está Hopper Y vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Esto fuera Ponemos Bueno aquí estamos Pam 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 Zúcar Pam Pam Ok Lol Pensé que me iba Ah es que no sé todos los pistones Ah Ah Ok Ah yo pensé que iba a ser más extendida Bueno como sea A ver Así 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 Y por último Así Muy bien Muy bien Muy bien Y yo digo que ya está A ver En efecto Ya está terminada Bueno La expansión Y ¿Qué faltaría? A ver Vamos a agregarle Una cosita Y será bueno Para la salud A ver Vamos Vamos por hierro Vamos Justo cae un iron golem Genial Muy bien Vamos a agarrar todo este hierro Y vamos aquí Vámonos Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Vamos Cae bien Ok Vamos 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 Hacemos esto Hacemos esto así Así Y así Y tiramos esto Muy bien Siento que me voy a Siento que me voy a atragantar O algo No sé Siento raro Muy bien Estamos así 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 Y ahora colocamos Así 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 Muy bien Se me olvidaba Ahí estamos Y así Muy bien Y así ya Y así ya terminaríamos Lo que es la granja de caña Muy bien Esta ya la Mejora entre comillas Porque ya se va Va a dar más caña Y Hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Muy bien Roll Ya creció una A ver Vamos a ver 49 Yay Atinamos 49 Roll Así Así Y así Y bueno Espero que les haya gustado Recuerden like Por suscribirse Y Like por Like por qué Ahora por qué Por qué no vamos a dar like A ver Dinos Por qué nos vas a dar Por qué tienes que darle like Por qué Bueno porque ese botoncito es muy sexy Ok Dale like si te ha gustado el video Y nos vemos En el siguiente video Adiós Wee 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 Y Wee Y Gracias.